Somos un milagro Yo soy un milagro que me dio la vida Uno de esos cuentos que teje el amor La pregunta eterna de aquella respuesta Vibrando en la cima de tu corazón Yo soy un milagro Yo soy un milagro Turbio y transparente Uno de esos niños que le canta a Dios La pregunta eterna de aquella respuesta Vibrando en la cima de tu corazón Yo soy un milagro Yo soy un milagro Eres un milagro Eres un milagro Somos un milagro Somos un milagro Buenas noches Yo soy un milagro Yo soy un milagro